Comadritas y compas, bienvenidos a Chisme No Like, el programa número uno de la farándula digital, ahora también en televisión, y como siempre, juntos, aunque no revueltos, aquí estamos con ustedes, mi querido güero cabaretero, ¿dónde te encuentras? Estoy acá en mi oficina en Estrella, te voy a dar un beso, mirá, tenés que hacer así, para el costadito, mirá. Un beso para todas tus comadritas. Hola, Teto. No, no quiero que me vean. Hola, Teto. Oye, quiero decirles que estamos en esta señal de prueba, porque estamos en una situación muy especial, vamos a volver a la normalidad, mucha gente no nos está viendo por algún problema técnico, o por YouTube, lo que sea, avísenle a la comunidad de chat, que empiecen a escribir, que el programa sí está saliendo en vivo, porque mucha gente no lo está viendo, o no lo puede ver. Así que, comadritas, por favor, es la manera que nos pueden apoyar compartiendo el programa. Si ustedes se van a nuestro canal de YouTube, Elisa Beristain, o Chisme No Like, ahí están todos los programas. Algo está pasando, si ustedes checan en las vistas, ha estado un poco bajo, parece que Tetoño no ha podido descubrir cuál es el problema que en el momento estamos en vivo. No, sí sé cuál es. A ver, ¿cuál es? A ver, Tetoño. Hay mucha gente que quiere chisme, que quiere alegría, otros están angustiados, le vamos a dar ánimo, le vamos a dar calor, energía, estamos de muy buen ánimo, a pesar de que el mundo está en una situación bien complicada. Oigan, y alguien que está de súper buen ánimo, que hasta en calzones sale a mostrar el paquetín, es Maluma. Vamos a ver esa imagen. No, por Dios. Para que se calienten. ¿Qué es lo que dice Tetoño? ¿Qué es lo que dice Tetoño? Uy, no está tan pequeño eso. Sí, el pipí está pequeño. Ay, Teto, ten los posts o fotografías. ¿Qué dice, Memorcita? Bueno, dice el post que está buscando a alguien para que acompañe en la cuarentena. Ay, por favor, pero si está con la novia y además tiene que estar en cuarentena, Maluma, porque él como está siempre con cuatro personas en la cama, tiene que tener mucho cuidado. Felices los cuatro. Por favor, pónganse condones, algo, protección, guantes, porque si van a tener sexo, por favor, protéjanse los dedos. Ni los dedos podés usar, tenés que usar guantes. Así que yo tengo esto, Lisa, mirá. A ver. Cuando te acaricie pronto, tengo guantes. Oye, pero fíjense que otra que también salió a mostrar sus atributos, o sea, sus pomponias, porque es el lanzamiento de su nuevo material, es Lady Gaga. Dios. Y también nos da unas recomendaciones, miren, ahí está ella con su novio. ¿Qué es lo que nos dice mi querido Stransky? No, 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 no puedo leer, no estoy en la novia. Ay, sé. Bueno, ahí está el público, puede leer, está con su novio, que es el millonario este, que tiene un montón de plataformas en el mundo y que fue fundador, estuvo en Facebook, ¿no? Pero Lady Gaga saca el culín, muestra el trasero. Miren lo que es esto, vamos a verlo. Impresionante. Guau. Miren, pusimos unas nalgas encima para que no vean las nalgas verdaderas. Se acuerdan que en un momento, en un momento ella engordó, mostró su celulita y después nunca tuvo un cuerpo espectacular, pero volvió a lo que era la Lady Gaga de siempre, la monstra, ¿no? Como le decían, la monster Lady Gaga. Qué bueno que vuelva a la fuente. Exactamente, oigan, y también hay que recordarles que los animalitos no son portadores del coronavirus. Sí se recomienda que si los sacas a caminar, obviamente buscando tu distancia, si ellos llegan a agarrar el microbio, no les da a ellos, pero sí lo pueden, pues que no los beses en la boca, cosas así, porque son como se podría en todo caso transmitir la enfermedad. Así que vamos a ver que, hablando de animalitos, vamos a ver qué nos dice Arnold Schwarzenegger. No porque le diga, no porque le diga el animal, aunque cuando fue gobernador aquí de California con los inmigrantes, era un animal, a mí no se me olvida, yo sí tengo memoria. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice desde su granja. Vamos a ver, lo importante es que te quedas en casa, porque hay un curfio ahora, ¿no? No uno es permitido, especialmente alguien que es como 72 años, después de 65 años, no te quedas en casa en California, así que te quedas en casa y comemos aquí. ¿Verdad? Oh, sí, eso es delicioso. Yo comí con whisky y ahí es Lulu. Lulu ama caras, whisky ama caras. Yo solo tenía mi comida vegana. Oh, eso fue delicioso, ¿eh? Oh, eso es lo que hacemos. Ay, qué bonito. Vamos a contarle al público que esto es en la zona de calabaza, en las celebridades acá les gusta tener cabritas, caballos. ¿Qué es eso? Es un bulldog. La paternidad de quesadilla con Stransky, porque como no tiene novia, lo veo tan solo, tan necesitado. Lo hemos rescatado, Elisa, decí la verdad, que en tu casa, la hemos rescatado, porque en tu casa es como que tenías muchos animales. No, sí tengo muchos animales en mi casa, pero también déjame decirles que a mí me metieron una emboscada a mis hijas, fíjense. Al mismo tiempo, quisieron a dos perritas, a quesadilla y a señorita. Y luego, como todas las mamás me van a entender, no se hacían cargo de los animalitos. Entonces yo con hacking. Quisadilla y lo suelta. Claro, yo con hacking, con quesadilla y con señorita, y aparte con lo de la casa y con todos mis hijitos. Y aquí era una locura, por eso es que estoy repartiendo amor. Y quesadilla somos, Stransky y yo tenemos, pues somos padres. Somos padres los dos de quesadilla. Bueno, pero... Le da manutención, por favor, porque Stransky no puede comprarle toda la comida que come ese bulldog. Y cuesta mucha plata, así que mandale lo que el juez te indicó que le tenés que pasar. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.